sabía usted que eeuu reportaría el avance de un virus en niveles que no se ha registrado anteriormente qué es lo que estaría pasando con el norovirus qué es el norovirus cómo se transmite cuáles son sus síntomas tiene o no algún tratamiento es mortal cómo se podría prevenir la infección por este virus que hoy en día habría alertado sí sí en eeuu en este vídeo hablaremos sobre un reporte dado este 10 de febrero 2023 en donde expertos en eeuu notificarían el avance de otro virus importante a conocer los norovirus una infección viral que podría causar cuadros severos en determinadas personas el día de hoy hablaremos sobre los norovirus una infección viral que avanza en eeuu un punto importante a tomar en cuenta es que hoy en día eeuu estaría registrando el incremento de una infección viral que nosotros debemos tomar en cuenta la situación se habría reportado que comparando las cifras con fechas anteriores hoy en día se registraría un incremento notable de la infección por los norovirus en una reciente publicación de este 10 de febrero 2023 eeuu estaría reportando que los norovirus hoy en día estarían reportando las infecciones como no se habían descrito con fechas anteriores es importante conocer que de acuerdo a las autoridades sanitarias en eeuu los norovirus generarían poca o nula respuesta inmunitaria por lo que es posible enfermarse varias veces en poco tiempo en los días recientes los casos de la enfermedad por el norovirus en eeuu se habrían elevado a niveles pocas veces vistos y con más altos que otros años es importante detallar que el norovirus es un grupo de virus unidos entre sí que al entrar en contacto con el ser humano generarían poca respuesta inmunitaria por lo cual las personas podrían infectarse varias veces también conocidos como los virus estomacales o el virus de norwalk el norovirus es causante más común de gastroenteritis aguda al ser un agente que entra al cuerpo vía oral en los alimentos de acuerdo con lo que reporta el centro para el control y prevención de enfermedades y dice en eeuu el norovirus sería causante de una enfermedad que afectaría entre 19 y 21 millones de personas cada año en el país aunque esta cifra se habría disparado durante el inicio del 2023 según los datos de la agencia el promedio de pruebas de laboratorio positivas al virus habría sido superior en 15 por ciento durante la semana del 4 de febrero para ponerlo en perspectiva la última vez que la tasa de positividad del virus fue superior al 15 por ciento se habría dado a mediados de marzo 2022 cuáles son los síntomas que provoca el norovirus el norovirus se presenta como una inflamación en el estómago y en los intestinos provocando dolor de estómago náuseas y diarrea esto podría derivar en un cuadro de deshidratación otros síntomas ligados a la enfermedad serían la fiebre el dolor de cabeza y dolores corporales como se contagia el norovirus el norovirus es altamente resistente ya que puede vivir en las superficies hasta por dos semanas incluso más el norovirus es sumamente contagioso al entrar en contacto con un paciente que toque una superficie infectada es posible enfermarse comiendo cualquier alimento que haya tocado una persona con el virus los alimentos más reportados por pacientes con el virus incluye mariscos además de las verduras y las frutas frescas dentro de lo que se reporta con respecto al norovirus es importante mencionar que eeuu estaría refiriendo un incremento en su incidencia las personas que presentan estos síntomas con respecto al norovirus pueden pensar que han sufrido una intoxicación alimentaria o que tienen una gastroenteritis viral el norovirus se puede contraer al comer alimentos infectados por lo general las personas presentan síntomas entre las 12 y las 48 horas después de haber estado expuestas al norovirus la mayoría de quienes sufren una enfermedad por norovirus mejoran en un plazo de uno a tres días el norovirus no está relacionado con la gripe la gripe es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza con respecto al tratamiento es muy importante que no existen medicamentos o vacunas para tratar específicamente al norovirus pero la mayoría de las personas se recupera por completo sin tratamiento los antibióticos no tienen efecto en el manejo de esta infección viral si alguien ha contraído el norovirus sólo tiene una opción y la opción es la terapia de hidratación al vomitar con frecuencia o sufrir de arrea es necesario reponer los líquidos que se pierden las bebidas deportivas pueden ayudar para la deshidratación leve pero el agua sigue siendo la mejor opción deshidratarse demasiado es peligroso y es por ello en casos extremos las personas que no toman suficiente líquido requieren ser hospitalizadas el norovirus es mortal la mayoría de personas que se recuperan por completo del norovirus lo hacen en un lapso de tres a cuatro días y esta enfermedad no causaría una mayor mortalidad sin embargo es muy importante mencionar que el norovirus provoca aproximadamente 1.8 millones de visitas al médico y 400 mil visitas a sala de emergencias la mortalidad que puede causar se registra entre 570 a 800 muertes cada año la mejor manera de prevenir es no compartir alimentos y utensilios con otras personas enfermas también se recomienda lavarse bien las manos con agua y jabón especialmente antes de preparar o manipular los alimentos y después de ir al baño el desinfectante de mano a base de alcohol no mata el norovirus es muy importante considerar la infección por el norovirus ante los síntomas antes mencionados datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta eeuu reporta el avance de otro virus que no tiene una gran mortalidad sin embargo que sería un responsable de algunas sintomatologías que el paciente puede presentar tales como náuseas vómitos dolor abdominal en algunos casos fiebre dolor de cabeza es importante que ante la presencia sobre todo de una pandemia que todavía está en curso como es kobe 19 y ante el avance de la variante kraken en eeuu muchos de los síntomas podrían confundirse con la infección viral causada por el sarco 2 variante kraken una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta es muy importante que los síntomas digestivos por el norovirus serían más frecuentes que incluso kobe 19 ante un paciente que presente diarrea náuseas vómitos y dolor abdominal y todavía no presenta fiebre una de las sesiones importantes que podría darse es el norovirus un diagnóstico que nosotros debemos tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 10 de febrero 2023 en donde el cdc en eeuu alertaría sobre niveles altos de una infección viral que nosotros debemos tomar en cuenta la infección por el norovirus según la publicación se habría mencionado que los niveles de la infección que repunta en eeuu no se habrían registrado anteriormente el norovirus es la infección viral causada por un grupo de virus que generaría una poca o nula respuesta inmunitaria los casos de la enfermedad en eeuu se habían incrementado y para la semana del 4 de febrero ya se había registrado un incremento en el 15 por ciento de las infecciones por este virus los norovirus generalmente causan problemas gastrointestinales y se manifiestan con síntomas digestivos se presentarían como una inflamación en el estómago provocando dolor de estómago náuseas vómitos y diarrea lo cual puede conllevar a deshidratación en algunos casos se asocia con fiebre dolor de cabeza y dolores corporales no existe un tratamiento específico el único manejo es la hidratación igualmente no existen vacunas para ello se calcula que entre 19 a 21 millones de personas al año se infectan en eeuu y la mortalidad se presentaría entre 500 a 80 a 800 personas sobre todo por cuadros de deshidratación grave no bajemos la guardia ante los síntomas digestivos una situación que nosotros debemos considerar sería la infección por el norovirus tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos